Buen juego amigos, yo soy Seikan y esto es, o era, o pretendía hacer un video del último camino de la misión experto de Iceman y Arcángel y Psylocke y Wolverine X-Force y todos los mutantes nuevos. Pero tuve un pequeño problema y después de Iceman se perdió la pelea, no tengo la pelea contra Hyperion que básicamente me destrozó a mi Viuda Negra, que me destrozó a Wolverine. Y después, bueno, sufrió en las manos de Hood, después Arcángel mata a Hood y Hood sufre un perfecto con Star-Lord. Y básicamente será como acaba esta misión después de Iceman, se los puedo decir porque no está grabado, no se grabó, pero les traigo la peleita de Iceman que está bastante rica, bastante suculenta. Espero que la disfruten, vamos a intentar narrarla de una manera interesante, al menos ya sin la presión de estar jugando y de cometer algún error, ¿sale? ¡Vamos! Y allá va de un lado Steve Rogers de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en este momento el Capitán no había besado a ninguna chica, ni siquiera había bailado con alguna, lo cual es bastante penoso. Aquí Iceman, el cual es uno de los mutantes más poderosos, clase Omega. Él por muchos años fue un mutante que decían, te haces hielito, que sirves para enfriar refrescos. Pues, meh, realmente fue un mutante muy infravalorado. Pero últimamente se ha sabido que su poder no es hacer hielito como refrigerador, o sea, no es que tú llegues con él, le presiones un botón y te saques hielitos como tu refrigerador. No, su poder consiste básicamente en despojar las cosas del calor, un poder mucho más detallado en la termodinámica. Que el calor, él puede retirar el calor de las cosas, hacer transferencia de calor, y de esta forma se enfrían las cosas. Por eso se enfrían las cosas a su alrededor, incluyendo su cuerpo. Pero su poder yace en, digamos, su mente. Él puede, por medio de su mente, volver todo su cuerpo vapor, por ejemplo. Hielo puede partirse, puede deshacerse, puede clonarse. Lo hace virtualmente indestructible, lo cual es bastante interesante. En el juego, obviamente, no le sacan ese nivel de provecho. Sería muy injusto para el resto de los personajes. Pero sí que tiene bastantes habilidades bastante interesantes. El Capitán América, con él, sobre todo el de la Segunda Guerra Mundial. Tiene bloqueo maestro o bloqueo cero la mayoría del tiempo en el combate. De vez en cuando le llega a hacer un par de daño por golpe. Sobre todo cuando empieza a perder desventajas. Por ejemplo, ahorita solamente tiene dos activas. Lo que hace que no todo el tiempo, vean ahí por ejemplo me filtró un poco de daño. No todo el tiempo sea bloqueo cero. Pero durante la mayor parte del combate, que es la principal. Es donde tienes bloqueo cero todo el tiempo, puedes resistir. Así que bueno, simplemente no te va a matar con ese poco daño que hace en transferencia. Y en cuanto activa la tercera, como se fijan, ya sí que tienes bloqueo maestro. Hasta que pierda ese escudito, es como lo tendrás. La verdad es que a mí me gusta utilizar al Capitán. Se puede utilizar Star-Lord, desde luego puedes utilizar cualquier otro. No te conviene ningún mutante que ejerza hemorragia ni nada por el estilo. Porque es inmune tanto a veneno como a incineración. Interesante, la verdad. Muy, muy bonito. Bien amigos, después de ese trágico incidente en el que perdimos todos los archivos. Como pueden ver, acabo de comentar la partida de Iceman. Hiciendo un par de comentarios interesantes sobre el personaje. Y como pueden ver, ya está explorada toda la misión experto. Justamente les comentaba que yo nunca había, en la parte que perdimos. Justamente aquí me di cuenta que se había muerto la grabación. Que yo no había completado ninguna misión en experto de estas supermisiones. Básicamente porque para mí no merecía la pena lo absurdas que eran. Casi todas las misiones tenían jefes con acopio. Que los hacían, o al menos a mí me cuesta muchísimo trabajo ganarles. No tengo a Bruja en cuatro estrellas. Ni antes de ser nerfeada, ni ahora. Lo cual, bueno, con Bruja, estos personajes no son tanto problema. Mete bloquea poderes, roba poderes y cosas por el estilo. Lo cual lo hace bastante sencillo. O un poco más sencillo. ¿Por qué me metí aquí? Yo quería verlo. Ya sé. Le di mal de nuevo. Títulos. Quise dar el click. Y no sé. No me merecía la pena. O sea, 500 esquirlas de cinco estrellas. Y un catalizador básico. No sé. No me parecía que valiera la pena. Pero con esta misión quitaron esos nodos tan absurdos. Sí, estaban bastante fuertes Iceman. La última misión me parece que me parece exagerado tener. De sub-subjefe a Iceman. De sub-jefe a Hyperion. Que es un hijo de su madre. Y a Arcángel con 20.000 de potencia de jefe. Me parece quizá un poco exagerado. Pero bueno. Quieras que no te la resuelves y ya está. O son al menos tres personajes. Al menos sientes menos feo usar un orbe de resurrección grupal. Por matar a esos tres. Que usar un orbe de resurrección grupal. Para lograr matar a Hood. O lograr matar a Dormammu. O etcétera, etcétera. Los de acopio son nodos que no me gustan. Así que esta es la primera misión en la que me sentí cómodo. Ya estrenando un perfil de rango 5. Que por cierto no se los había enseñado en vídeo. Al momento de hacer el vídeo. Traía potenciadores porque despliegué en guerra. Y por eso estaban un poquito más fuertes mis personajes. Y si por ahí lo llegan a apreciar. Pero básicamente quiso probar en las supermisiones de experto. Ya con cuatro rangos 5. Había que tal me iba. Me gustó. Lo resultado fue bastante interesante. De la forma en la que les enseñé. Utilizando al capitán. Y guardando a Star-Lord para Arcángel. Y utilizando tres personajes para matar a Hyperion. Que lo que me mata de Hyperion es su acopio. No Hyperion en sí. No que sea muy difícil. Sino que bueno. Carga a su tercero y te destroza. Porque tiene 10.000 de potencia. Pero bueno sé. Me parece interesante. Y ya que bueno. El vídeo se ha hecho bastante cortito. Por todo este tema de la pérdida del vídeo. Y de lo que les estoy comentando ahorita. Para hacer un poquito de tiempo. Y no. No quiero que el vídeo llegue a más de 10 minutos. Por esa razón. Este si no llega. No importa. O sea. En realidad. Pero quiero abrir los cristalitos que nos dieron. En esa última misión. A ver si sacamos algo interesante. Muy bien. Esas partes están bien. Uh. Cristales singulares. Se supone que no se ve nada. No. No. Sí que se ve. Vamos a abrirlos así. Uh. Los únicos que me sirven son cósmicos. Porque es el único que tengo duplicado. El resto se irá a la bodega. Como ese. Se irá a la bodega. Porque no tengo. Personajes duplicados. Más que a Capitana Marvel. Uf. Ya que me gustaría duplicar. Pero. Voy a guardar esquirlitas. Para un personaje especial. A ver si logro sacármelo. No sé cuál será. De aquí a que tengo como 7000. Me hace falta la mitad. Y supongo que serán los siguientes personajes. Que vengan después de estos. Si no es que los que vengan. Los que vengan después de estos. Depende de qué tan fácil consiga. Mira. Uy. Se sigue a otra. Uf. Saben que las que necesito son cósmicas. Y no están dispuestos a dármelas. Vemos. Lo ponemos así luego luego. Y básicamente. Estoy abriendo. No los iba a abrir. Pero bueno. Ya que perdimos un poquito de video. Vea. Una mística. Esas me gustan. Pero de 4. Para metérselas a HUD. De hecho. He estado haciendo diariamente. La super misión. Esta de. De. Fragmentos básicos. La misión experta. Y no obtuve ninguno. De los que necesitaba. Muy bien. Gracias. Que va. Para obtener piedras singulares. Para despertar la habilidad de HUD. Que por cierto. De esa manera. Lo desperté. Con las piedras que dieron. Con. Con la disculpa. Y lo he llevado a modo. A nivel 41. Con pura piedra singular. Tanto de la misión de niveles. Que era la más fácil de conseguir. Como de esta misión. Que te dan. Tres. Genéricas. Cuando la exploras al 100%. Y. De vez en cuando. En las piedritas. Me sale uno o dos. Así que venga. Vamos a abrir. Este cristalito premium. También porque me lo dieron. Uff. Por favor. Un 4 estrellas. 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 Uy uy uy. Mira cuantos 4 estrellas. Ay si. Ay si un 4. Un 4. Nada. Que 4. Ni que 8 cuartos. Un. Méndigo visión. De dos estrellas. Un méndigo la visión. Ya no se llama visión. Ya se llama. Se llama visión. Age of Ultron. Se quejaron. De que se llamaba la visión. Decían. Uy. Es que por qué se llama la visión. Mira. Vamos a abrir. Uno y uno. Uno de tres. Y uno de cuatro. Que también completamos. Me parece. Con esta misión. Porque no los tenía. Así que bueno. Si no los dieron. Los abrimos. Vamos. Algo interesante. Que tenga. Viuda. Perfecto. Un cristal singular. Madre mía. Que bonito. Por cierto. Es mi único personaje. En nivel 99. Mi viuda negra. Uy. Qué bonito. Qué bonito. Es el primer cristal. De estos que sacó. Así que vamos a. Vamos a estrenarnos. Uy. Uy. Qué suculenta oferta. La tomaría. Pero. Soy pobre. No es que sea pobre. Es que. En realidad. Estamos en el boicot. Vamos. A ver. Si vemos a un. Uno de esos. Muchachos. De cuatro estrellas. Vamos. Vamos. Si me sale. Apaga. Y vámonos. Uf. Esquirlas de cuatro. Bueno. De lo regalado. Un poquito. Uf. A ver. Qué más. Tenemos. Un cristal de cuatro. Uf. Háganse una apuesta. Qué crees que salga. Ahí me gustaría. Que me saliera. ¿Qué me podría salir? Algo que no tenga. Me gustaría uno nuevo. Pero uno nuevo bonito. Un crossbones. Estaría genial. Es bastante útil. Una phoenix. Podría ser. Vamos a ver. Se detiene. Apuesten. Vanopool. Ugrut. No está mal. Ya lo tenía. Duplicado por 40. Creo. No. No lo tenía duplicado. Madre mía. Y yo creyendo que lo tenía. Es que creo que una vez lo vendí. Y lo volví a sacar. Porque ya van varias veces que me toca. Creo. No estoy muy seguro. Lo cual. Bueno. Nos da 275. Esquirlitas. Señores. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Así lo vamos a despedir. Abrimos un poquito de cristales. Casi tenemos 7000. Vamos a empezar a juntar más. Para abrir un cristalito especial. A ver qué tal. Qué tal sale. Señores. Muchas gracias por verlo. Una disculpa. Una disculpa. Había planeado este video de otra forma. Pero bueno. Al menos salió algo interesante. Señores. Si les gusta. Den like. Comenten. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse. Para estar al pendiente de más videos así. Y nos vemos en otro gameplay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.